Con el propósito de impulsar la reactivación económica del Valle del Cauca y el suroccidente del país, la gobernadora Clara Luz Roldán presentó al presidente de la República, Iván Duque, el Plan de Reconstrucción del Tejido Social y Económico del Suroccidente, construido con diferentes sectores y la institucionalidad. Los departamentos más afectados, producto del paro, pero además que la pandemia también se ha sumado a ello, han sido Valle, Cauca y Nariño. Hoy presentamos una propuesta en que nuestros empresarios tengan unos créditos en los cuales tengan unos tiempos condonables, unos menores intereses, unos plazos más amplios, pero que también se nos apoyen en el Fondo Valleín, en el que hoy estamos trabajando desde la gobernación y las alcaldías, estamos invirtiendo más de 100 mil millones de pesos. Estamos pidiéndole al Gobierno Nacional, ayúdenos, trabaje con ese fondo y apórtenos desde el Gobierno Nacional y esa es la forma de reactivar la economía de nuestro departamento. El plan comprende igualmente el fortalecimiento institucional de la fuerza pública y de las finanzas públicas territoriales, el impulso a la atracción de inversión en investigación, emprendimiento e innovación y propuestas para impulsar sectores estratégicos de la región, como son el agro, la industria, el comercio, la construcción, la cultura y el turismo. Estamos nosotros desde la gobernación invirtiendo más de 200 mil millones de pesos también en obras de infraestructura. Todo está concentrado en reactivar económicamente el departamento del Valle del Cauca. Gracias. 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 Gracias.